¡Suscríbete al canal! ¿Estás grabando, no? Sí, se supone que graba al final. Esta es mi primera transmisión por Instagram, entonces desconozco un poquito la mecánica, pero en teoría, al final, tenemos una hora para grabar, más o menos una hora para hablar más o menos de lo que tengamos que hablar, y al final se graba, y después nosotros lo subimos a las redes sociales, ya con esto. Ya, pero está buena para que pase igual, ¿eh? Sí, me gusta. ¿Habrá que ver con el formato? Porque nosotros tenemos ya el formato ya establecido en que lo estáis subiendo tú en Spotify. ¿En qué redes estáis subiendo los otros programas, los anteriores? Yo lo subo por Spotify. Por e-books, ahí. En Spotify, sí. Ya, insisto, no se maneja muy bien, pero en algún momento tendría que poner o agregar ahí como el... Hay que agregar los links para la gente, para que cache más o menos la... Yo tengo los links que tengo a ti también, para los míos, a Cache Audiovisual. Dale. ¿Por qué no cortamos para Cache? Sí, sí, se grabó. Es que ¿sabes que ya se ha unido Cali de gente ya? ¿Cuántos tenéis? Yo tengo dos. Yo tengo... Yo tengo dos, tú y yo. No, pero mira, tengo... Es que no sé... No, tengo caleta. Uno, dos, tres, cuatro. Ya, ya. No, ya, todavía estoy... Dale, dale. Ya, pero por último... Yo creo que se va a grabar al final y que al final... Tendremos el resultado. Por último, live igual está bueno, pero no... Había... Había que ser sincero, había miedo de parte tuya. Dale, dale, dale. Ahí, de un segundo. Ya, eh... En esta ceremonia yo trato de apertura y yo te gustó lo que te ha compartido, ¿no? Dale. Ah, sí, el papel... Sí, el... El libreto. El libreto que me mandaste... Sí, me encantó. Me encantó la simpleza. La simpleza ahí. Y el poco formato. Y los pocos pulcos del formato. No lo voy a mostrar, ¿ah? Pero me encantó. ¿Te gustó la idea que te gustó? Sí. Dale, hagamos el punteo que lleve tú. Tú... Yo lo que sí, como te sientes... Cinco minutitos para ir a hablar de las mejores películas y de las películas de mierda, en resumen. En resumen. No sé si te puse como antepenúltimo, porque así yo hablo... Estaba pensando hablar como de... De dar una opinión, por ejemplo, del método que habíamos conversado que igual era buena. Y después tú cerrás ahí con eso y dando películas y pasamos a lo del bofetazo. Dale. ¿Cuál bofetazo? ¿Cuál bofetazo? ¿Cuál bofetazo? Dale, dale. Dale, dale. Ya, bueno. Puta, yo no sé. Llegué a hacer un leyes así y me puse lo que tenía. Dale. Lo que tenía. Dale, dale. Ahí la gente que me sigue te empieza a conocer también. Sí. Qué hueón más. Qué hueón más de Sara. Dale, dale, dale. Usted es un hueón hostil. Ya empezamos con el poder del tema, güey. No, pero un poquito. Hablar un poquito en palabras generales de la ceremonia en concreto, más o menos qué te pareció. Si la seguías antes... ¿Qué le crees? Un poquito en palabras iniciales, en grandes palabras más o menos qué pasó con esta obra, qué pasó con este evento y por qué fue tan aburrido, o sea, tan intrascendente dentro de lo mismo. El Oscar, bueno, ¿cuándo se te dice nada más? Bueno. A mí me gusta ver películas, pero no soy tan metido en la bola del Oscar y cuando yo veía películas, cuando los ladrones de Blockbuster te cobraban por entregar la West Tarder, que te salía tanta plata como arrendar las 10 películas, güey, aunque tú... Yo de hecho me caqué a Blockbuster con cero, cuando caché que quebró, queda este. Sí, yo trabajé en Blockbuster y también fui parte del cliente y también me los cagué muchas veces. Pero no, no... Porque yo era un amante de cine, pero esa era mi cosa. ¿Alguna que cubre? Va a ser un... Dale, dale, dale. Yo creo que el podcast anterior lo agarraste porque te di para eso. No te esperaba y encontré este antiguo. Ah, dale. Dale, dale. No, pero... Yo tenía que grabar un podcast antes y se borró mágicamente. Y era un podcast en donde yo hablé muchas fronteras. Ah, hablé muy fome. Sí, hablamos de... No, 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 no. La verdad es... Yo estaba dando el video después de... Yo nunca lo he pescado. Me llama la atención, caché, igual que pasa, pero si me hubiera un coculado, medio agresivo, no me llevo igual. Sí, vi una... Tiene un nombre que pasa ahí, que lo vi en el Edo Garo, o sea, va medio, mucha risa. ¿Qué cosa? Lo hicieron en vivo. Ese humor donde invitan a un amorista y te hacen pico. Ah, es que eso es a mí lo que he tratado de explicarle a mucha gente que de repente se enojan mucho con estos humoristas que son muy agresivos y son muy pesados, pero es que estos locos vienen de esta cultura, caché. El concepto de libertad de expresión viene en la Constitución de Estados Unidos. Creo que es el segundo, tercer punto, así ya. Es muy importante para los locos. Y en ese sentido, el pararte por ahí y decir lo que queráis es parte, incluso hasta de orgullo de los locos. Y en ese bolón, en esa cultura, tienen el toast. No sé si lo pronuncio bien, estoy estudiando la pronuncia en inglés, pero no. El toast, el toast, que es como una fiesta de un homenaje donde le hacen a un personaje que está generalmente de cumpleaños, lo ponen en el medio y todos los amigos se suben a la tarima y empiezan a empapelarlo a chiste, ¿caché? A chiste, pero muy pesado, muy, así como muy al límite y el hueón tiene que aguantar lo más como. ¿Caché? Es como formar parte de algo. Y es por eso que estas ceremonias son tan agradecidas. Y es por eso que el combo de Will Smith, vamos a ver un poquito, un poquito, el combo de Will Smith es tan raro porque el chiste de Chris Rock es uno entre unos cianos de chiste que son muy parecidos entre sí y que son igual de insolentes e igual de pesados. Entonces, por eso, fue una ceremonia muy rara en ese aspecto y creo que el humor quedó muy en cuestión. Hay mucha gente que se está preguntando ¿por qué la ceremonia de los Cracks tiene que tener tanto humor? O sea, esa volada no... Esa volada en los años 70, 60, no era así, era una ceremonia súper brige, de gala y toda la volada. Igual el humor viene a cambiar ahora, es como ahora. Sí, yo creo que igual la volada del humor allá debe ser fuerte, que salta como de moda, pero no cacho como de moda. Hay que escupar, güey, hace humor allá, y el loco se sube en blanco, yo lo he visto en unos videos, un hueón estaba con una mina y el loco le tira una talla y el loco le tira una cerveza, y el loco le tira una cerveza, y ese rollo de humor allá que tienen los locos yo creo que de repente puede que esté de moda, yo desconozco a la hueá, pero es muy fuerte, es muy fuerte, hay vales que tú ni siquiera te pagan, tú tirás un par de, tenés un minuto para tirar la talla, y son 10 cuadernos más. Claro, sí, está muy metido en la cultura y hay gente que le incomoda mucho, pero es que eso es como, forma parte de ellos, cachai, acá no es tan patente eso, no es tan patente. Claro, igual yo creo que del combo, es que si en el combo no estaríamos hagándolo, así de forma estuviéramos, así de, y la ceremonia anterior estuvo también muy horrible, pero la ceremonia anterior se explicaba por la pandemia, y por esta volada con sobre que tenía que pasar, entonces pasaba la viola por esa pero esta ceremonia en particular, ocurrieron muchos hitos dentro de la ceremonia y, cachai, como que no le importaba a nadie, hubo una reunión del padrino, 50 años, cachai, esto, se reunieron en escena, cachai, y toda la verdad, se reunieron el equipo de Pulp Fiction para darle un Oscar a Sammy Jackson, nadie se acuerda, Sammy Jackson ganó un Oscar, honorífico, para los que nos cacharon, cachai, ¿por qué? No sé, no sé, porque en realidad Sammy Jackson, muy buen actor, muy buen actor, es como darle un poquito, es como darle un premio a Machete, por hacer siempre el personaje de Machete, que estaría, que estaría bueno, que estaría bueno, igual, darle un Oscar a Machete, por ser Machete, pero, pero ganó un Oscar, cachai, el tema, la presentación de los latinos de No se habla de Bruno, que también estuvo muy polémica, porque fue como, como que le dieron un espacio a los latinos para que hicieran algo en los Oscars, y resultó una volada muy gringa, una mirada muy gringa de cómo somos, tú, 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 casi, casi faltando el perro, un poco así, yo creo que la velocidad de los vuelones es como que nos baja de México, por ahí, como que lo mezclan todo con México y le dicen Colombia y no, 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 sí, al sur de México, claro, bueno, sí, ¿viste Encanto? ¿viste Encanto? Sí, pues voy a hacerle, ¿dónde está Bruno? ¿no? ¿dónde está Bruno? Sí, la canción me tiene así un poquito, pero bien, pero bien, no, pero, ¿dónde? Es que no, me voy a escuchar, en la animación de los bailes de los colombianos en la película de Encanto, los hueones como que trataban, la loca sobre todo se podía hacer unos pasos y unos pasos muy latinos, ¿cachai? Y los hueones no la animaban así bien, ¿cachai? Como que no quedaba bien, ¿cachai? Y es como, es un poquito el reflejo de que los estadounidenses por mucho que traten, no se pueden meter en el alma de los demás, ¿cachai? Es como siempre una interpretación media porno de la imagen que tienen de los otros, están en su mundo, están en su mundo, eso lo hace tan, tan, bueno, tan gringos de mierda y tan interesante a la vez como para una cultura que de verdad es como que se va a tope con todo, esto es muy divertido, esto es muy divertido. El gringo por medio de pensar que todo de México para abajo es todo México, porque... México, claro, México y México del sur. No entienden, no es Chile, al sur de América, no, no... ¿Aquí? Chile, claro, en el mismo continente, Chile. No, bueno, aquí, aquí, claro, Chile con carne, Chile con carne, no tiene nada que ir con el Oscar, pero que salió esa talla del... hicieron, fueron a una plaza en Europa a preguntar qué sabías tú de Chile, acerca de Chile, y a los europeos en general, y la respuesta más alta, así como un 80%, fue, ah, Chile, Chile con carne, ¿te sé? Por un plato mexicano, el plato mexicano es más conocido que todo un país, lo que es como para pero... pero bueno, era una talla que no le convirtió.